Bienvenidos al vídeo de cómo se juega Raymaster. Si no habéis visto el vídeo de presentación, en la descripción os dejo un link que os llevará el vídeo. Veamos cómo se juega. En primer lugar colocamos el tablero de cuadro de mandos sobre la mesa. Colocamos también el tablero de la sala de pruebas. Colocamos los 4 marcadores naranja en su posición inicial, que sería uno en la posición reductora del láser, otro en la posición intermedia de temperatura, y otro en la posición media de altura, y el último en la posición 12 del nivel de energía del láser. Colocamos los dados en la sala de pruebas en una posición inicial que siempre es igual. Todos estos dados que estamos colocando son de tamaño grande, estos dos son de tamaño mediano y van aquí detrás. El resto de dados de cada jugador se dejan a un lado. Cada jugador recibe dos científicos de su color, y un tercer científico para cada jugador se coloca a un lado del tablero. Para determinar la posición inicial del láser debemos de lanzar un dado. Si el resultado es par, colocaremos el láser en la línea número 2. Si el resultado fue sin par, colocaríamos el láser en la línea número 3. En este caso, el láser se coloca en la 2. Cogemos las cartas de estudiante, las barajamos y repartimos dos a cada jugador. En este caso, las voy a poner boca arriba para que las veáis. El resto se dejan como mazo de robo. Con esto ya estaría terminada la preparación de la partida y podríamos empezar a jugar. El objetivo del juego es ser el jugador con mayor cantidad de puntos de victoria al final de la partida. Los puntos de victoria se conseguirán al final de la partida mirando el valor de nuestros dados, siendo que cuanto más pequeño sea un dado y más alto sea su valor, mayor punto nos dará. Por lo tanto, nuestro objetivo es hacer que nuestros dados sean más pequeños con un valor muy alto. Ahora vamos a ver cómo funciona la mecánica del juego. Durante su turno, el jugador activo deberá realizar tres acciones consecutivas. La primera es seleccionar qué acciones del panel de control va a utilizar. Antes de nada, vamos a ver cómo funciona cada una de las acciones. En primer lugar, tenemos la acción cambiar la altura del láser, que requiere un científico para ser llevado a cabo. La altura del láser implica a qué dado golpea el láser cuando es disparado. Si el láser se encuentra en la altura alta, el láser golpeará al primer dado grande que se encuentre. Si se encuentra en la altura media, golpeará al primer dado grande o mediano que se encuentre. Y si se encuentra en la altura baja, golpeará al primer dado que se encuentre. También tenemos la acción de movimiento, que podemos colocar uno o dos científicos según si queremos mover uno o dos movimientos el láser. Si colocamos un científico podríamos moverlo un paso a la izquierda o a la derecha, y si colocamos dos podríamos moverlo dos pasos a la derecha o dos pasos a la izquierda, siempre en la misma dirección. También tenemos la opción enfriar el láser, en la que podremos poner también o uno o dos científicos, por cada científico que coloquemos bajaremos en dos la temperatura del láser, siendo que si el láser está enfriado al máximo, cuando disparemos el rayo tendremos cierto beneficio. Si el láser está en máxima temperatura, al utilizar la opción de enfriar bajaremos tres puntos su temperatura en vez de dos. Y también tenemos la opción de calentar el láser, que podremos colocar uno o dos científicos para aumentar uno o dos su temperatura, sabiendo que si su temperatura está al máximo, el láser no podrá ser disparado. También tenemos la opción de cambiar el modo de disparo del rayo. Colocando un científico podremos pasar de modo reductor a aumentador y viceversa. También tenemos la opción, utilizando dos científicos, de cambiar la posición de dos de nuestros dados. Podríamos coger un dado y otro y cambiarlo. Esto nos permite poner dados que están detrás, delante y cosas varias. Y por último, tenemos la opción de disparar el láser. Disparar el láser cuando está en modo aumentador requiere dos científicos, mientras que si está en modo reductor requiere sólo un científico. Vamos a ver con detalle cómo funciona el disparo. Cuando se resuelve el disparo, en primer lugar tenemos que mirar la temperatura a la que se encuentra el láser, sabiendo que si está a máxima temperatura, el disparo no se realizará. Y si se encuentra a mínima temperatura, tendremos unos beneficios cuando se resuelva. En segundo lugar, tenemos que mirar la altura del rayo. Bien, en este caso, la altura del rayo es una altura media. Por lo tanto, el láser al disparar va a golpear al primer dado grande o mediano que se encuentre. En este caso, el primer dado grande o mediano es este 3 amarillo. Por lo tanto, se determina que ese dado es el que va a sufrir el disparo. En tercer lugar, se realiza el disparo. Como ya sabemos qué dado ha sido impactado, vemos sus efectos. En este caso, el láser está en modo reductor. Por lo tanto, al impactar en este dado, lo que haría es reducir ese dado. Para reducirlo, lo que hacemos es retirarlo y colocamos un dado de menor valor y de menor tamaño. En este caso, como teníamos un 3 grande, debemos de colocar un 2 mediano en su posición. Por lo tanto, tenemos un dado, un nivel más pequeño, con menos 1 de valor. Si el láser hubiese estado completamente frío cuando lo disparamos, en el caso en el que estemos en modo reductor, reduciríamos el tamaño de nuestro dado, pero el valor del dado se mantendría como está. En este caso, seguiría siendo un 3. En el supuesto caso de que imaginemos que tenemos 3 dados medianos sobre la mesa y quisiésemos reducir un dado grande, en nuestra reserva de dados no queda ningún dado mediano. Por lo tanto, si disparásemos en modo reductor a este dado, tendríamos un 4 grande, tendría que pasar a un 3 mediano. Pero al no tener dados medianos, pasaría automáticamente a ser un dado pequeño. Por último, la última regla que tenemos es que si al disparar, imaginemos que esto está abajo para que pueda golpear a los dados pequeños, si disparamos a un dado pequeño y lo reducimos, lo que hacemos es retirarlo del juego. Por lo tanto, se perdería en el espacio cuántico de lo pequeñito que es. Y cogeríamos y lo retiraríamos del juego. Así que hay que llevar cuidado con los dados pequeños que estén a disposición del disparo. En el caso en el que el láser estuviese en modo aumentador, lo que haríamos sería aumentar en un nivel el dado en el que impacta. Por ejemplo, en este caso, si estuviese aquí el láser y disparase y golpeásemos a ese dado, pasaría a ser... Ahora mismo tenemos un 3 mediano, pues lo cogeríamos y pondríamos un dado más grande con un valor adicional. Por lo tanto, tendríamos un 4 grande. Si a la hora de disparar estuviese completamente frío, como en este caso, cuando agrandamos, aumentaríamos en 2 su valor en vez de en 1. Por lo tanto, este dado, en vez de ser un 4 amarillo, se habría convertido en un 5 amarillo. Por último, cabe destacar que si disparamos en modo aumentador a un dado grande, aumentaríamos solo su valor. Por lo tanto, en este caso, este 5 amarillo grande pasaría a ser un 6. Una vez se ha realizado el disparo, el cuarto paso que debemos seguir es actualizar el tablero. Cada vez que se dispare el láser, la temperatura del láser aumentará en 1. Y si el láser ha golpeado algún dado y ha variado el tablero, bajará en 1 su energía. Si durante su turno un jugador no dispara el láser, el láser se enfirará 1. Y además, el jugador que no haya disparado el láser, cogerá el científico que tenemos aquí apartado y lo colocará en su reserva de científicos. Y el próximo turno dispondrá de 3 de ellos. Si durante el siguiente turno no dispara el láser, se quedará con los 3 que tiene. En el momento en el que dispara el láser, volverá a devolver el científico adicional a la reserva. Y lo podrá volver a conseguir si durante su turno no dispara el láser. Bien, una vez ya hemos visto todas las acciones que se pueden realizar con el panel, vamos a volver a las acciones de turno que tienen los jugadores. Como hemos dicho, tiene que realizar 3 acciones consecutivas. La primera es seleccionar qué acciones va a realizar. Obligatoriamente, tiene que utilizar uno de los 2 estudiantes que tiene en la mano. Por lo tanto, este jugador activo, el azul, estará obligado a mover dos posiciones el láser o cambiar la posición de sus dados, como quiera. En este caso, imaginemos que decide utilizar esta carta y la jugaría. La colocaría en la zona del panel correspondiente al movimiento. Y ya no podría colocar científicos en la habilidad de movimiento del panel de control. Ahora, el jugador puede opcionalmente colocar todos los científicos que quiera sobre el tablero. Imaginemos que el jugador quiere cambiar la altura del láser, pues pondría su científico en su zona. Y que quiere calentar el láser, pues colocaría su científico en la zona de calentamiento. Con esto habría acabado esa fase de selección de acciones. Ahora vendría la fase de resolución de acciones. En el orden que el jugador activo quiera, resuelve las acciones. Pues imaginemos que las resuelve de esta forma. Primero el movimiento, retiraría la carta y la pondría en los descartes. Y mueve el láser dos posiciones. Una y dos. Ahora quiere cambiar la altura del láser, pues lo pone en medio. Retiraría el científico. Y por último, calentar el láser. Pues retiraría el científico y calentaría en uno la temperatura. Como hemos dicho, si durante su fase el jugador no dispara el láser, que no lo ha hecho, ganaría un tercer científico para su próximo turno y el láser se enfría una posición. Después de resolver sus acciones, debería reclutar un nuevo estudiante, por lo que robaría una carta de estudiante y la colocaría en su mano. En el momento en el que las cartas de estudiante se hayan agotado, los jugadores seguirán jugando las rondas con las dos cartas que le quedan. En su siguiente turno, cada jugador tendrá que haber utilizado una. Durante su siguiente turno, estarán obligados a utilizar la que les queda. Y una vez a ningún jugador le queda ningún científico, se barajan todos los estudiantes y se reparten de nuevo dos a cada jugador. Con esto, ya habéis visto cómo funciona la secuencia del turno de un jugador. Cuando termina y ha robado su nuevo estudiante, le tocaría al siguiente jugador, que jugaría su turno en esas tres acciones. Elegir qué acciones para realizar, resolverlas y robar una nueva carta de estudiante. Así sucesivamente, hasta que ocurre una de dos cosas. O la energía del láser llega a cero, momento en el cual la partida acabaría, o hasta que el mazo de estudiantes se haya acabado tres veces. En el momento en que ocurran una de esas dos cosas, la partida ha terminado. Para calcular la cantidad de puntos de victoria que ha conseguido cada jugador, se ve realizar una fórmula. El jugador ganará 1 por la puntuación que tengan sus dados grandes, 2 por la puntuación que tengan sus dados medianos y 3 por la puntuación que tengan sus dados pequeños. En este caso, por ejemplo, el jugador amarillo tiene un dado mediano que tiene un 5, por lo tanto 5 por 2 serían 10 puntos. Un dado mediano que tiene 6 puntos, 6 por 2, 12. Tendría 22 puntos. Tiene un dado grande que vale 6 puntos, 6 por 1, 6. Por lo tanto, 28. Y tiene un dado pequeño que sería 2 por 3, 6 puntos. Tendría 34 puntos el jugador amarillo. El jugador azul tiene un dado pequeño que vale 4, 4 por 3, 12 puntos. El dado mediano tiene 6, por lo tanto, otros 12 puntos, 24. Tiene un dado grande que vale 3, 3 por 1, 3. Por lo tanto, tendría 27. Y este otro dado grande que vale 5, por lo tanto, tiene 32 puntos. Como hemos visto, 32 puntos el jugador azul, 34 puntos el jugador amarillo. El jugador amarillo ha ganado este remaster. Y esta es la explicación de cómo se juega el remaster. Si queréis conocer mejor nuestra opinión sobre el juego, en la descripción os dejaré un link que os llevará a una reseña que hemos realizado en nuestro blog NottingMyGame. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde NottingMyGame.